¿El Big Ball? Está guapo, ¿eh? Es la primera vez que eligen un juego de estos. Muchos problemas. Ahora os lo digo. Los dibujos me parecen más o menos bien, ¿eh? Quizás lo podría haber... Me parece bien, ¿eh? Eh... Está duro. Me gusta. Está guapo. Bien. No sé qué diferencia hay entre el Big Ball tal y como vosotros lo tenéis puesto y otro... Un juego típico que hay, el vale todo. ¿Sabes cuál es el vale todo? El Big Ball como si te lleva la típica. Pasamos, pasamos. El Big Ball es... Te la llevas en la mano y a muerte. Vale, vale todo. Vale todo. Bueno. El postre está más o menos bien. Me parece... Aunque no sé por qué, algunas letras no las veo muy claras. Bueno, el fondo o lo que sea. ¿Habéis cambiado el juego? Bueno. No sé, pero bueno. Está más o menos bien el tiempo. ¿Lo habéis puesto bien? Sí, me parece bastante bien. Solamente tengo que deciros una cosa que lo he repetido antes porque han hecho otro juego similar. Pelotas pequeñas, emociones pequeñas. Pelotas grandes, emociones grandes. Pelotas grandes, emociones grandes. Pelotas grandes. Pelotas grandes. ¿Qué ocurre? Que como... Esto ya hemos jugado dos millones de veces a juegos de este tipo, cuando alguien ve una bola de esta grande y tiene aquí a un compañero de espalda y dice... no vamos a matarlo para que sufra vamos a estamparlo hasta que sale, entonces cogen aquí y si hay que pasar nada más que con la mano están aquí al lado, le dan un balonazo para tirarlo y matarlo no lo estoy diciendo de broma la gente se vuelve loca entonces mi consejo igual que en el juego anterior podéis a lo mejor haberlo mejorado en el juego anterior, haciendo a lo mejor varios grupos cuatro grupos para que fuese más interactivo, en este juego podéis hacer varios grupos pero lo que es muy peligroso es en el mismo juego meter dos bombas porque mientras uno insta, el otro viene de espalda y lo mata y entonces, si os trae la bola en la cabeza o que empezad a jugar si, si, venga, picarlo por encima aunque lo van a entender, pero rápido pues vamos a hacer dos equipos que van a ser corazones y diamantes y fijáis tres bolos tres bolos y corazones tres bolos y corazones tres bolos y corazones y tres bolos y corazones vale nos colocamos cada uno a un lado y hay que marcar gol a las dos porterías y el saque de centro lo hacemos nosotros vale? una de nosotras lanza el balón vosotros estaréis en la línea de vuestra área y cuando hayáis lanzado el balón corréis para ganar la posición inicial vale? vale solo se puede mover la pelota a través de golpes no podéis ni sujetarla ni con fila con el pie de atrás ni retenerla ni nada solo podéis golpearla con todo lo que queráis con la cabeza con el pie con lo que queráis y claro, vale lo que queráis y ninguno de los dos equipos se puede meter en ninguna de las dos áreas no podéis estar dentro no hay portero vale? no hay portero tampoco mirad he modificado un poco la portería y la he cambiado de sitio porque es que estaba un poquillo cerca de aquí es que sé lo que pasa ¿no? entonces venga empezad ya vamos es que me parece un alcohol ¿no? ¿al qué? al alcohol ya no al cual se le va a caer a la parte del cuerpo se le va con los rojos con otra pelota ¿no? 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 es que yo creo que inventáis un juego ah, que lo inventemos bueno puedes coger cosas de ese juego pero tiene que ser inventado ¡ 59, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 61, 60, 60, 61, 67, 60, 60, 69, 61, 70, 75, 61, 61, 62, 60, 69, 62, 61, 62, 69,媽, 91, 92, 63, 62, o combined ¡Gracias! 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 ¡Galala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!